y bueno gente cómo están estamos con un nuevo vídeo de pokemon unite no sé con quién jugar entonces vamos a jugar con charizard mi favorito bueno uno de mis favoritos como a todo el mundo supongo pero no importa y bueno vamos a jugar con la mejor build que tiene actualmente tiene un bastante tiempo que no traigo el charizard por eso dije vamos a jugar y les digo no sabía a quién traer así que si tienen alguna sugerencia o quien traiga a alguien déjenme los comentarios y con gusto lo traigo pero bueno vamos a hacer el charizard vamos a llevar su mejor build actualmente que es lanzallamas con llamarada vamos a ir rápido porque pues eso ya se lo saben tengo bastante vídeo de charizard pero que pues vamos a llevar lo que es lanzallamas pues lanzallamas es una habilidad que es a distancia realizar a pesar de ser un pokémon que su ataque básico es pues una llamarada que saca de su boca unas llamas este ataque básico de cuerpo a cuerpo pero sus habilidades por ejemplo de lanzallamas con llamarada nos permite mantenernos a distancia del enemigo entonces ya mantenemos esta distancia hostigamos con el daño ya que estas habilidades tienen un cuidado relativamente bajo podemos hacer bastante daño así que en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo les invito a probar evite ignio con punida de fuego que hubo un tiempo que estaba rotisima sabu y ahorita no tanto tiene el cooldown bastante elevado lo que es evite ignio pero entonces llamar a ir a ir a lanzallamas otros son bastantes buenos para mantener a distancia hacer bastante daño y puedes destrozar porque lanzallamas cuando hacemos daño o sea cuando pegamos al enemigo quemamos además de que también aumenta nuestra velocidad de movimiento y lo que es llamarada podemos hacer el daño en área varios enemigos entonces pues dañamos a varios enemigos los quemamos también les debemos el efecto de quemar y los realizamos entonces permitimos que no escapen y aparte que no hablar del movimiento y una que inicializa que es súper destructivo yo siempre que voy a contar estar me quejo de ellos porque una vez que llegan a charlizar el charmander son una caca charmilion más o menos se logran defender uno contra uno nunca dos contra uno pero charlizar charliza se ve un dios apenas evoluciona es siempre digo ese es el favorito de de pokemon united 3 en games es el favorito y siempre tienen un pedestal un tipo que con el centro de juego recorrer está rotísimo con un objeto que ponía no me acuerdo ahorita creo que mis primeros vídeos lo mencioné bueno el chiste es que su escalado de ataque escalaba y que hasta destrozados con un charmilion me acuerdo era impresionante bueno ya no está así pero este es su mejor voy bien respecto a sus objetos equipados les digo vamos a ir rápido porque esto ya ha mencionado medios de veces y ya deben de saber la mayoría de ustedes en objetos equipados vamos a llevar cinta fuerte es muy buena con charlizar te da velocidad ataque y ataque además de que cuando el enemigo esté con poca vida vamos a hacer más daño que realizar es un pokemon pues de cuerpo a cuerpo entonces es decir de cuerpo a cuerpo no es de distancia entonces pues garra filada viene bien y lo que es periscopio pues podemos nosotros este de pegar críticos aparte cuando cuando va a ser básico sea crítico vamos a pegar aún más voy a quitar lo que es garra filada es muy bueno pero con aquí utilizar voy a utilizar lo que es en el gasto no quiero tener que mi movimiento y una en mis habilidades tengan aún más bajo con el down de lo normal y como tiene mi movimiento y una y pues se implica aún más daño entonces quiero destrozar con el movimiento y una entonces vamos a ir con esta muy bien ahora respecto a las medallas bueno antes de que nada pero vamos a ir así tiempo de recarga menos 4.5 por ciento de velocidad de recarga del medidor de una que es el si un cdr del medidor de una es de 6 por ciento ataque más 15 el daño por golpe crítico más 12 por ciento y dice golpe crítico más 6 por ciento de velocidad ataque más 7.5 por ciento pueden combinar los nuevos objetos con charlizar sí sí pueden pero no recomiendo tanto porque se realizar en vez de pegar rápido pegamos fuertes y buscamos puchesas pega fuerte bien ahora las medallas yo les diría usen estas medallas son las mismas de siempre que utilice con cindereza que están yo diría utilicen la pero sé que ahora van a decir no es que no me da y es que no te gusta es que no estás tan rogan esta vez con esto puede que no digan puede que no puede que lo piensen puede que no prestes también son bastantes buenas activo con cindereza más que yo con cualquier pokémon que busca que haga bastante daño en este caso es realizar es bueno en esto utilizamos que son los marrones para que tengamos un daño potenciado y después tenemos las blancas para tener un poco más de vida recuerde que utilizar es un poco un equilibrado tenemos de terceros de un poco más de defensa nos interesa tener lo que es lo que es ataque especial y si quieres sacrificar también lo que es de pesa especial puede hacerlo y me parece que también podemos hacer un poco de ese movimiento si queremos no tanto pero si podemos un poco para comisión medallas pero voy a intentar hacer otro set vamos a ver si pones otro set de daño y les muestro a ver si queda así no pues vamos a ir con este pero en este es lo más cercano que puedo con que variar de para no perjudicar tanto recuerden que con esta build vamos a ir a distancia también entonces pues ahora vamos con marrones de primaria secundarias blancas para tener vía adicional marrón me da ataque adicional lo que son terciarias vamos con defensa adicional y defensa especial adicional que pasa pues con los efectos actuales les digo como vamos a estar a distancia no nos interesa lo que es defensa defensa especial y también lo que es ataque especial y coger no interesa para nada tan especial en ninguna situación entonces tenemos vida adicional de más 40 ataque de más 12.8 recuerden que con la otra es media son 14 más defensa menos 4 ataque especial menos 3.8 no nos interesa depende especial menos 7 desplazamiento menos 35 en el seguro crítico menos punto 3 por ciento es lo más que más que puedo variar de por qué por qué conviene bastante con charlizar con esto y con las maneras actuales que yo tengo que pues vamos a ponerse acá pues yo tengo 179 de 201 yo siento que es el mejor tipo de combinación que podemos ponerle a los atacantes más o menos pues utilizo mucho lo que es las maneras similares porque son bastante buenas ya ustedes quieren variar de cambiar de o no sacrificar tantas defensa como yo hago pues que me gusta jugar a mí agresivo me gusta hacer daño pues entonces es que esa es mi selección mi modo de juego y pues nada vamos a unas partidas y les muestro qué tal están en ese charlizar bien gente ya estamos sacando nuestra primera partida vamos a ir a la jungla vamos a ver qué tal nos va vamos a seguir con la línea de medio la jungla la madresa como quieran decir la hierba y tal que no podemos hacer nada entonces hay que buscar tener una ventaja superior al enemigo y como pues en junio podemos parmear bastante bien subir el nivel bastante rápido entonces vamos a aprovechar eso tenemos que ahorita superiores estamos llegando también en inferior con ahorita superior más entonces tal vez hay ganquinos por primera vez cruzado está a punto de morir cayó a manos de serena machama igual está un poco acorralado vamos a probar que caiga y terminó de hacer mi rotación pero más probable es que yo voy a intentar anotar y vamos a perder la ventaja de la superior entonces voy a intentar ayudar para ayudar para ver que no otan no le pegué a serena para intentar no dar su notación pero yo creo que tal vez con cruz del podemos hacer algo me comió bastante daño pero yo creo que si lo mata llega macham bien era un santo tape como williams me dio a chris rock y lo mata además que llegó es un gran enemigo en el superior y están matando el hunter y es que el hunter es cada mucho más rápido que yo bueno es cada mucho más rápido que yo el nivel y mi y mi gufo se robó el tratini o tal vez se robó uno de mis compañeros y tratini pues se lo mató y entonces se robó es que mal porque pues ya no soy nivel 5 me gustaría haber evolucionado sabemos que mis líneas vayan bien para que funcione mi yo jungla vemos que urshifu va a robarme otro bufo y no lo voy a permitir porque quiera o no pero los bufos si son mejores para mí sobre todo porque busco subir el nivel rápido aunque urshifu ya voy a evolucionar ya pero es que ya te digo lo necesito porque urshifu ahorita voy a evolucionar yo voy a evolucionar en nivel 9 arriba sigue lo que es hunter es una lástima les vamos a ayudar de este nivel 6 ahora aguanta macha me estoy yendo aguanta macha me estoy yendo ralentizo me voy rápido y pegamos hacia una se viene evoluciona mala suerte bueno matamos a uno matamos a otro le pego lo ralentizo accedero con el instante llamas bien tributos cruce no chingues le anotamos un par de puntos y nos vamos parmeo en medio trevenan está bien lo malo es que abajo si ahorita no pueden con un dragonite o sea un un dratini y un dragonite imagínense con el dragonite tenemos bastante daño pero también sufro bastante daño me tengo que retirar me voy a curar muy buena de trevenan llego al shifu igual con todo vamos a agarrar estos puntitos para empezar a anotar matamos bastantes puntos ya va a salir lo que es los rechis entonces vamos a salir más superior estoy a un nivel de ser 9 me gustaría mucho subir a 9 pero vemos que ya estamos investigando los que son los que se junio enemigos con sus compañeros igual dragon ahí debe estar a nada de evolucionar entonces tiene que tener mucho cuidado a mi equipo ahí vi que farmearon algo me retiro le pego ahí para que retroceda el rechis no lo han tocado igual están esperando que nosotros lo toquemos y fui ralentizo accedero me he pegado duro eh eso es el nivel 9 me parece el nivel 9 pero es que el crosshair se está haciendo el rechis entonces va a llamar la atención los enemigos porque los enemigos están allá viendo nada más vamos 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 lo rodeamos lo rodeamos lo rodeamos que no escape ya antes lo dije que estaba esperando ya eso hizo muy mal crosshair al forzar demasiado lo que es el rechis va a anotar no lo puedo evitar hay una deje que me apoye no se si me puede hasta matar el rechis de la situación vienen todos viene el dragón ahí con enfado tira movimiento y unite va a anotar no lo puedo evitar me retiro va a caer no debió crosshair por sardom te voy a haber esperado debemos de ver este tiempo te da dragones bueno yo no soy un dragón en Serena ya no matamos a uno hay nadie acá apoyándome tampoco me voy a lanzar contra Serena ya tengo un movimiento de unite porque según mi movimiento de unite me va a matar Serena es para que vea ahí mirense llamas vamos rotando a la zona inferior pero sin parmear no hay que perder de parmear que es la ventaja ralentizo cuidado que no me vaya a levantar a mí voy a ir ese ese peno para mi enemigo estoy con Serena voy a ir con Serena porque siento que tiene su movimiento de unite no me gustaría que me digas porque está en el suelo bien a ver que tengo que jugar con Hengard si ahora no está uy saca uy me tiro huellas con buena la huella sombra de una que me atira no la puedo esquivar ni aunque me deje lo más que puedo yo estoy por lo menos voy a intentar anotar a línea superior como que acá siguen peleando alguna de 3 enán entra Machamp con todo la línea superior fue bastante bien yo pensé que iba a ser al revés a línea superior del mal y a la inferior bien pero fue una total sorpresa que a Machamp y a Krusty le fueran bien o estoy yendo bien en el momento en 20 segundos hay lo que es el rex otra vez vamos a ver si mis compañeros ahora si deciden entrar con Krusty y que Krusty lo forzaba porque eran en arbustio lo sabíamos y hasta Machamp y había entrado para pegarle tengo movimiento de unite ya cargados del nivel 11 el equipo enemigo ya está ahí tanteando también lo que es el rex y Machamp está aguantando un poco de daño pero si no habría que decirle pocos a espion si de espion es que nada de mi estación de los enemigos y nos llevamos a ver acá tenemos a espion levanta el primer momento ignite todo el mundo débil cuidado vamos bien calla antes de que se haga esto ¿se cae bien? uff pues estaba quieto pero estaba calando su movimiento vamos a ver si tiramos esto pero acá había alguien fuego misterio pero que se harina me voy a salir a dejar de ella porque no se se va a el movimiento de unite no quiero que mentira que el movimiento de unite hay de pegarse en gabbro al red empiezo me dejo porque no tengo nada que tirar te voy a llamar a Dime voy ahora no me arrepiento le pega bien no será ya, vamos a un Trevenant mientras aca pokea a mi compañero, bueno ya cayeron no es que Hengar aún así es una friega entre Hengar y Espion están, ya, pero mi preocupación, no hay equipo enemigo igual no significa que ellos porque tengan más que están haciendo la media cantidad de daño pero pues concienda Hengar pues puede hacer esto, vamos a hacer esto rápido quiero otra vez llamar a Ada para calentar las cosas y vamos, nos llevamos a otro objetivo tuvimos un inicio bastante difícil, a veces no nos rotan más Trevenant no debería estar peleando bien vienen los enemigos cuido con Serena que no quiere cometer movimiento Unite, lanzó ahí Dragonite utilizo lanzar llamas para acelerar, Dragonite entra arriba el Hengar está notando, pero ahí me pega Serena, tiro movimiento Unite y así me metí a decir yo a ella correteo a lo que es la lechuga, vamos a calentarla uy no, te curó demasiado te curó demasiado, aparte Dragon me hizo bastante daño bueno, me hizo más daño en la lechuga y luego esta Dragon, ahí sí me llevaba la lechuga y Hengar nos tiró a hacer una notación, va a caer en nuestra Macha Macha, eh, empezó a ir bien y después muy mal Frosted no está con nosotros estoy usando estrategias de que soy un Frosted y tengo bastante velocidad de movimiento voy a intentar notar, pero no estamos haciendo este momento y Hengar perder su combo allá pues tampoco me quiero enfrentar uno contra uno con nadie porque va a tener su combo y me va a reventar igual si voy a nivel 13 para tener la mejor herida ya más a ver si me va a reventar bien yo voy a reventar ahí va a reventar se elimina esta herida tiene la lechuga va a entrar a Cengar por atrás me va a reventar más probable pensamos exterminar a uno mínimo para enfrentarnos a Cengar por acá no sé que tienen que tener mis compañeros Cengar está por acá Uy, le mató Macha creo que estaba junto a Macha y le mató bien, aseguramos que es Rayquaza para ganar yo no tengo muchos puntos para notar entonces voy a dejar que anote lo que es este... Gushifu abajo si yo noto, me va a caer hace una notación cuidado que no me quiten a Rayquaza tiro los tres cartes para anotar tiro un movimiento y no hay uy no lo puede tirar ni en ese caso bien Trevena lanzarse para atrás para defender es una buena estrategia al final ya anotamos lo que debíamos de anotar tenemos la ventaja no hay que perderla es que se me hace que Hengar porque si se fijan Macham tenía el simbolito de la llama morada de Hengar en la cabeza no Trevena no te distraigo hasta abajo entonces se me hace que Hengar estaba en el Rayquaza cuando saltó lo que es este... Macham y le dio el... los golpes al Rayquaza y mató allí a Hengar invisible con su movimiento y una no dejamos escapa 5 4 3 2 1 tiempo tiempo estuvo un poco cardíaca la partida pensé que íbamos a perder sinceramente pero no nos fue tan mal supongo eh... pues no sé Espeon y Hengar pues son los que más me preocupaban y varias veces me cancelaron mi movimiento mi movimiento Unite hicimos 140 puntos 7 keys 11 asistencias Urshiku se hizo 11 11 keys tal vez yo había dejado de evolucionar a nivel 4 a nivel 5 y pues evolucionar o sea subir el nivel 4 a nivel 5 y evolucionar Urshiku tal vez hubiera sacado más ventaja de Urshiku fue mi error pero bueno eh... hicimos 61.000 de daño tampoco hicimos una gran cosa eh... Espeon les digo este que me llamaba la atención de equipo enemigo de hacer el Focus para matarlo porque con el movimiento Unite podemos matar a esos papelitos es quien hacía Focus ya vieron que hizo 83.000 de daño pero se quedó un poco atrás quedan todos a nivel 13 menos Hengar pero tampoco es que hicieron un daño así descomunal y tampoco nosotros ni Urshiku a pesar que se llevó bastante skills tal vez así tío y eso es todo porque les digo tu... tu KDA bueno o KDA de 15 asistencias acá eh... no define cuánto daño hicimos acá aguantamos casi el mismo daño el mismo daño que hicimos entonces pues no estuvo tan mal y eso que no venimos tanques venimos bastantes ofensivos y intentamos jugar mucho con nuestras llamaradas y nuestras danza llamas pero bueno vamos a otra partida ¿Listos? ¡Ya! bien gente estamos acabando nuestra segunda partida vamos a ver que tal nos va vamos a ir otra vez a la jungla pero esta vez no por elección sino porque me dejan sin opción entonces pues vamos a ver que tal nos va o sea nadie quería venir a jungla necesitábamos alguien en jungla entonces iba a ir en el carril inferior porque ya saben que me gusta llevar una partida jungla una partida en línea para que vean la diferencia que ocuparemos daños y cosas así pero en esta ocasión pues no se pudo ¿no? nadie quería venir a jungla necesitábamos un jungla y dije bueno me gusta ir ¿por qué no? entonces vamos a aceptar algo que nos gusta que pelearnos bien lo malo que veo es que trae bastante tanques los enemigos es chensi es tiranitar es venusar entre comillas este es tanque es blasto entonces si ahorita no están pudiendo como que acaban de matar a ya dos de nosotros al rato no van a poder tampoco entonces hay que intentar ayudarlos a toda costa llegaré uy muerto ya la roda salte muy bien que deje vamos a ir en el superior vamos a ver si logramos hacer algo mataron a uno faltan 7 segundos para el chensi no es chensi me confundí para Aytaria esperemos que no venga el jungla enemigo el chensi está perdiendo todo este farm vamos a intentar ir con todo no debería el problema que tenemos acá es que podemos provocar que venga el jungla que supongo que es tiranitar no lo veo y esto es más o menos como lo que estamos haciendo nosotros es lento pero que se vea que iba a destrozar ya estamos acá en la zona inferior eso paga un truco entonces puede tener el stun no ya no 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 estos fallerán 6 llamas pero bueno murió seguimos la habilidad que nos toma 30 puntos viene Pupitar bien cae la zona inferior vamos a hacer Pupitar para que no tenga ventaja mientras Hoppa sea con nosotros no hay que tener tanto miedo ya que somos nivel de 8 bastante rápido me voy a la zona superior es que Hoppa con truco hace bastante daño Pero me gusta más que los portales para movilidad Y nos va a desplazarnos rápidamente a la línea superior Pero es que Hoppa control Ya es bastante bueno, antes no, pero no salió, no Y es que yo pensé que Hoppa iba a ser Un Pokémon que en el juego iba a impactar demasiado Impacto en los primeros tiempos, pero como que a la gente No le gusta ser tanto soporte Obviamente su compañero Yo estoy a un bichito A un cualquier Pokémon para subir de nivel Estos están acá metidos No, lo empujaste Necesito matar para evolucionar Vamos a montar esto una vez Ya que estamos acá parados Abajo están peleando de otros Regis Y vamos, va para allá Vamos a anotar con Regis Ya que Ya que no me quedaría Estás provocando el sapo Alguien matamos al sapo Vamos por el centro A ver el Pikachu pegarle Bueno, Pikachu planea anotar Bueno, Pikachu El sapo me provocó, tenía que pegarle Y en el Regis que nos hicimos nosotros Pueden observar porque tenemos los tres potitos en la línea No en la línea, en la parte de abajo de nuestro personaje Y aparentemente por el color de él fue un Regis Kill No me equivoco, nos aumenta el daño Vamos a farmear Mi equipo está metiendo bastante presión No deberían meter tanta presión Sobre todo que vamos a ganar ¿Dónde deberíamos? Nosotros vamos a farmear Aunque tal vez Si ellos mantienen la presión Y están matando a los enemigos Pues vale la pena Pero si están cayendo mis compañeros también No vale la pena Porque el enemigo va a aprovechar sus propiedades Para intentar anotarnos Y va a recuperarse Quisimos mantener ese nivel Y la presión que tenemos Vamos a tirar a la zona superior Así que si le están Están usando una paliza Pero pues lo pueden matar Ahora si le están usando una paliza Quedamos farmeando Me dejamos solo contra estos dos lunáticos Quedamos con tiranitas Buenísima copa Mira me faltan 20 segundos Entonces este Voy a curarme Porque no tengo mucha vida Vamos Y después vamos a la zona inferior Porque no voy a permitir Que peguen otro raise Debajo veo a Cinderace Peleando con Tess y Doid A ver ojalá no muera de éxito ahí Va a quedar acá Tiro ahí una llamada Uy no Me espero que me anoyen Me espero que me anoyen Me espero que me anoyen Me mi movimiento y un night Cuidado Soy débil Tampoco quiero tirar Mi movimiento y un night Me ralentizo Aunque viene a toda costa por mí ¿No quieres pelear? Vamos a pelear entonces Me querías jugar al Vamos a jugar al Ven al Pikachu Vamos a intentar ayudar ¿No? ¿A quién? ¿Por qué es tan barro? Cuidado acá Estoy a débil Y me puedo ejecutar Gracias sopa Me ayudó Y bueno vamos Voy a celebrar Lo que es con destino Al Regiro Me parece que es ¿Otra vez vine a jugar? Vamos a jugar Vamos a pegar Movimiento y un night ¿También quieres jugar? Vamos a jugar Vamos a jugar Todo el mundo Tengo bastante daño Estoy bastante adelantado Soy nivel 13 Mi equipo también Vean su cumplida Que existente Es nivel 12 Está casi a la parte Mi compañero estaba en línea Cuidado con el movimiento y un night Pero voy a jugar con Piranitar Que aún así Me estoy curando de él Pero no debería Vamos acá Intentamos Lo más que pudimos Allá notar Tiene la vez Está abajo No sé si para pelear Creo que sí Bien si voy a disparar Un poco más abajo Si lo mataba Ya no me mataba A ver si lo hay Yo me voy No voy a pelear Quiero curarme Ya viene lo que es la cosa Quiero subir a 14 Vamos a ver Si podemos acasar a Hopan Ya que me está ayudando bastante Aquí va para ayudar ¿Habías tirado tu escudo? ¿Lo matábamos? O sea, siempre he tirado vida Y troco lo matábamos Bien que yo aprendí A hacer una notación Y mejor que caiga ahorita Bueno, la segunda Mejor que caiga ahorita Que caiga cuando Ya ando de puntos No, no aproveché a notar Era A ver, pueden ser una notación Es que a veces Como estoy jugando Me desespero Y yo tengo La palanca mal Me rebota la palanca Bien, ese 14 Tiene que venir A salvar esto Se me tiene que meter En la boca de Yogo No sé si Jensen está Estrayendo Venizar si me vio Tocamos mi movimiento Y un al Me voy a continuar Con tiranita Porque no se pega Uy, va a tirar su movimiento Y un al Va a tirar su movimiento Y un al Bien, me llevé Me llevé a recuaza No sé si se arruinan Se arruinan Me asustó Me asustó Blastoise De que nos iba a robar A Rayquaza Con su movimiento Y un al Pero qué suerte Que pegué el básico A Rayquaza Y no a Blastoise Porque lo vi Tan poca vida Y dije No, no vas a bajar Rápidamente a Blastoise Entonces le pegué A Rayquaza Estaba haciendo el focus A Rayquaza Y es que nos lo llevamos De pura suerte Eso sí fue suerte Mira, porque si nos hubieran ganado Si nos ganaban El Rayquaza Y nosotros quedamos No nos fue tan mal 63 la anotación 2x 6 asistencia Nos fue un poco mejor Que la partida pasada El daño fue similar Les digo Charly Tarleton No es que está En un momento grandioso De hecho Por ejemplo Si ponemos los tier Que es tier Go tier O tier S Vamos a decir así Tier 1 Tier 2 Charly Tarleton Está entre tier 1 Y tier 2 No es lo mejorcito Pero tampoco es lo peor Que hay ahorita en el juego Y nada es de jugarlo Entonces pues acaban Unas partidas con Charly Tarleton Les digo No hicimos un daño exagerado Bueno pues aparentemente En esa partida sí O sea No sí Si no Fuimos el que más daño hizo Pero no es un daño exagerado Podemos hacer mucho más daño Porque nos hacen bastante daño Por ejemplo Por ejemplo De mostrar a Duraludon Que con una facilidad Es más de 100.000 de daño Y se los mostré En dos partidas Para que lo vean Y en este caso Con Charly Tarleton Hay que esforzarnos bastante Porque no es que No es que yo estaba tranquilo Estaba así como que De que un error Y nos gana Entonces Y es que Tampoco tenemos un daño exagerado Es lo que Lo que intento decir Y pues nada Les digo No está en su mejor momento Pero es divertido A mí me gusta Y tengo cariño Al Pokémon No al personaje Porque al personaje Yo siento que Tal vez podrían mejorar Un poco en algunos partes O otro Es que a veces Cuando yo lo utilizo Cuando está en mi equipo No es tan bueno Pero cuando está en mi equipo En mi equipo Son bastantes buenos Y pues nada Espero que os haya gustado Este video Nos vemos mañana Con otro video de Charly Si ustedes quieren ver Algún Buil O quien No sé Que traiga algún Pokémon En específico Déjenme en la caja de comentarios Pues denle like Si les gustó el video Y suscríbanse Me apoyan Y me ayuden bastante Y pues nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Un saludo y chao